Para Ecuador entero Con el requinto de mi compadre Santiago Chamba Y la gente de J.R.U. Producciones En la guitarra mi compadre Pedro Vera Y Rocoleta Tan mía como el aire que respiro Tan tierna como un pétalo de rosas Así llegaste a mí, te guardé en mi jardín Donde aún te conservas tan bella para mí Así llegaste a mí, te guardé en mi jardín Donde aún te conservas tan bella para mí Y desde ese momento tenerte entre mis brazos Amarte solo a ti, ha sido mi ambición Te has entregado a mí, mi amor en cuerpo y alma Que ya no me hace falta pensar en nadie más Me has enseñado a amarte, a sentirte tan mía Tan mía que si mueres, me muero yo también Tan mía que si mueres, me muero yo también Y las canciones que hace años grabamos Con mi compadre Winton Vera y el Cielo Y su hermano Pedro Ahí estamos Rocuela Santiago Chamba Arle llorar Tan mía como el aire que respiro Tan tierna como un pétalo de rosas Así llegaste a mí, te guardé en mi jardín Donde aún te conservas tan bella para mí Así llegaste a mí, te guardé en mi jardín Y desde ese momento tenerte entre mis brazos Amarte solo a ti, ha sido mi ambición Te has entregado a mí, mi amor en cuerpo y alma Que ya no me hace falta pensar en nadie más Te has enseñado a amarte, a sentirte tan mía Tan mía que si mueres, me muero yo también Tan mía que si mueres, me muero yo también Tan mía que si mueres, me muero yo también ¡Gracias!